Italia dice que está viviendo algo que no le desearía ni a su peor enemiga. Comprendo la situación de Italia, pero no me corresponde ayudarla. Quieren echar a la calle a mi amiga, pero ¿qué haría si a mí hubiera pasado lo mismo? Estoy en peligro y mi mamá no me cree. Acerca a Tarrocillo, jueves, 5 y media de la tarde, de K1.